Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente a la Presidencia, asistió al ensayo del debate presidencial en Mérida, Yucatán. Llegó acompañado de siete de sus asesores y se dijo preparado para el tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia. Anaya aseveró que la elección del primero de julio será entre dos visiones distintas de gobierno, la del Frente y la de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, los demás no tienen ninguna oportunidad, aseguró. Primero, decir que Mide está estancado en un lejano tercer lugar y no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar esta elección. Es una elección entre dos proyectos, entre dos visiones de país, la nuestra, la del Frente y la de Morena. Estoy convencido de que no sólo vamos a ganar, sino de que ganaremos de manera contundente y lograremos el cambio profundo que nuestro país necesita, no tiene calidad moral ni para eso ni para ninguna otra cosa, le vamos a ganar de manera contundente la elección y vamos a lograr el cambio profundo que nuestro país necesita, afirmó el candidato. Anaya Cortés insistió en que el gobierno federal tiene las manos dentro del proceso electoral. Reitero la exigencia de que el gobierno federal y el presidente de la República saquen las manos del proceso electoral y permitan que sea la gente que, en absoluta libertad, decida quién es el próximo presidente de México, aseguró. Anaya criticó que el Partido Revolucionario Institucional, PRI, según notas periodísticas, reparta 500 pesos a las personas que entregan copia de su credencial para votar. Lo calificó como un acto ilegal e inmoral, pues, lucran con la necesidad de la gente, apuntó. Ricardo Anaya confió en que el primero de julio habrá una elección limpia. Con información de Jesús Barba. RMT.